Hola, les doy la bienvenida a Interview. Hoy nos acompaña el periodista León Krause. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias por invitarme. Gracias a ti por este tiempo que nos compartes y además con una información muy importante que es acerca de este proyecto de muchos años y que tantas satisfacciones seguramente te ha dado y que seguidores te ha representado. Historias perdidas. Sí, la verdad muy contento de regresar al universo de historias perdidas, a nuestros misterios históricos que hemos compartido, contado desde hace ya muchos años, primero en radio y desde hace ya varios años en el formato podcast. Que representa, me imagino, te lo pregunto, un cúmulo de experiencias, de historias y también de satisfacciones. Sí, todo eso, todo eso lo ha sido desde el principio, el poder contar historias e invitar a distintas generaciones a que se unan en aquel tiempo alrededor de la radio y ahora pues alrededor quizá de, no sé, las bocinas en casa o en el auto o cada quien con audífonos y nos tomen de la mano para emprender este viaje a través de la historia del mundo, siempre inspirado en el misterio, que eso es lo que lo hace también tan interesante, creo yo. Ha sido un gran gusto y por eso estamos de vuelta con 12 nuevos episodios. León, ¿cómo surgió en ti esta necesidad de expresarte por medio de estos relatos que además son históricos y bien concisos, muy informativos? No sé si la primera intención haya sido ser didácticos. Bueno, nace de mi amor por la narración, primero que nada, y mi amor por escuchar historias y contarlas después, primero cuando era chico, escuchárselas a mis padres, mis abuelos, mi gente cercana y luego poco a poco comenzar a contarlas y aprovechar los espacios que hemos tenido para acercar a nuestro público, antes que nada a los jóvenes, a la historia de la manera más divertida posible. Y la manera más divertida posible es a través de los misterios históricos. Cada uno de nuestros capítulos contiene un misterio y a partir de ese misterio recorremos una larga lista, digamos, de historias relacionadas con cada tema. Así lo hicimos, por ejemplo, con la historia de Pompeya, en donde contamos la historia de grandes erupciones, terribles, desastres naturales, horrendos. Y luego contamos la historia del Vesubio, la desaparición de Pompeya y el descubrimiento de la gran ciudad del sur de Italia, cercana a Nápoles, que desapareció hace miles de años. Y bueno, pues así ha sido con historia tras historia, misterio tras misterio, y gracias a Dios contamos con una audiencia que creo que ahora va. Surgió primero como parte una sección de un programa de radio. ¿Hace cuántos años fue esto, Leon? Bueno, pues yo te diría que hace, pues qué sé, era casi 15 años, un poco menos quizá. Y la intención mía en aquel momento era encontrar un proyecto que hiciera que los niños saliendo de la escuela le dijeran a sus padres, no, no, no le cambies al noticiero, papá. Y entonces comenzamos a contar pequeños capítulos de tres minutos y medio a las 2.30 de la tarde, más o menos, de lunes a viernes, y quien la escuchaba de lunes a viernes, pues escuchaba toda la historia. Y fue un experimento, y ese experimento, bendito sea Dios, tuvo éxito. Y aquí estamos ahora, con la posibilidad de contar las historias de otra manera, porque el podcast te permite mayor amplitud, una producción más detallada, más atmosférica. Y así hemos contado, pues ya nos estamos acercando poco a poco a las 100 historias, y la verdad ha sido un viaje fascinante. Que además sepan que este proyecto también se ha traducido en libros. ¿Cómo ha sido esta adaptación? ¿Son las mismas historias? ¿Tienes a lo mejor el tiempo y espacio para prolongarte más, para profundizar? Las primeras historias que contamos en podcast nacen de los libros que publicamos, que nacen de aquella sección de radio, y bueno, pero eso ya quedó atrás. Desde hace ya un buen tiempo hemos redactado historias nuevas, porque nos acabamos los libros, la verdad. Y entonces, pues tuvimos que encontrar para la audiencia nuevos misterios, investigarlos, redactarlos, encontrar incluso nuevos formatos, y he estado muy satisfecho con el resultado desde hace ya un muy buen tiempo, siempre, la verdad. Pero ahora esta temporada me parece que es lo mejor que hemos hecho, y tengo muchas ganas de que nuestro público la conozca, la escuche a partir del día 19 de julio. ¿Estos libros se pueden conseguir? ¿Bajo qué sello salieron? Sí se pueden conseguir, están todavía disponibles, por supuesto, y son muy disfrutables, y la idea de aquellos libros era, pues, por ejemplo, invitar a los padres a que ellos mismos le leyeran las historias perdidas a los niños. Y bueno, una de esas, ¿por qué no? Sacar un tercer tomo de historias perdidas con las nuevas que hemos escrito y preparado. Me estás dando una idea, así que bueno, ya platicaremos, a lo mejor una de esas, sacamos un tercer tomo de historias perdidas. Claro, porque como bien dices, se ha generado también esa dinámica que a los papás les interesan, o bueno, a los padres jóvenes incluso, a los niños que tienen esta, tal vez inquietud, esta curiosidad por descubrir, más allá de lo que se dice en internet, que a veces es la versión menos oficial, menos informada, y sí más, que hace más alarde como del morbo o de una, un mito urbano que se van construyendo. En realidad aquí en historias perdidas, lo reconozco porque yo también los he escuchado, son, pues, una manera muy fácil, es una manera muy fácil de escucharlas, te adentras completamente en el podcast, en la historia de cada capítulo, y además, como bien dices, con esta producción que tiene alrededor, es como una, tal, una experiencia auditiva, sensorial. Pues te agradezco mucho que me lo digas, la intención es esa, la intención es crear una atmósfera, y si alguien de pronto sintoniza historias perdidas y se colocan los audífonos, cierra los ojos, viajar con nosotros a estar sentados junto a Amelia Earhart en ese último vuelo fatal, o estar entre las paredes de la penitenciaría Eastern State, o acompañar a Billy the Kid en el viejo oeste, en fin, es nuestra intención, nuestro sueño, que sea un viaje auténtico en el tiempo, en la historia, a través del ejercicio de la narración, de la narración que es, pues, en muchos sentidos, digamos, la más antigua, el ejercicio más antiguo de la comunicación humana, contar historias. ¿Cómo es el proceso, León, de hacer un capítulo, de crearlo, la investigación, cuánto tiempo te lleva, cómo lo vas clasificando, y la selección de temas? Bueno, nosotros lo que hemos hecho hace un buen tiempo ya, es, digamos, una estructura que a mí me gusta mucho, que es tomar cada uno de los episodios, y no nada más contar el misterio en sí, sino tratar de encontrar el contexto. Por ejemplo, Amelia Earhart, que es una vida fascinante, y un misterio terrible, y doloroso, y fascinante, regreso a ese adjetivo, ese último vuelo, pues, ese episodio comienza con la fascinación humana por volar, y hablamos de Ícaro y Dédal, y luego hablamos de los hermanos Wright, y luego hablamos de los primeros aviones de la Primera Guerra Mundial, y luego hablamos de Charles Lindbergh, y llegamos a Amelia Earhart, es decir, un tema te da la posibilidad de contar, un misterio te da la posibilidad de contar la historia de todo un tema, ¿no? Y así podría yo decirte la manera como hemos contado el Tigre de Tasmania, por ejemplo, ¿no? Que es mi episodio favorito de esta temporada, no es nada más el misterio de Tigre de Tasmania, sino la historia de las extinciones de este planeta, muchas de ellas causadas por el ser humano. Así que bueno, es un viaje amplio, es un viaje amplio en cada persona. Si nos pudieras adelantar a qué personajes, a qué celebridades encontraremos, qué temas en esta nueva temporada. Sí, bueno, algunos ya los mencioné, tienes los misterios, la historia de Pompeya, tienes el último vuelo de Amelia Earhart, la historia de la penitenciaría Eastern State, esta prisión que es aterradora allá en Filadelfia, tienes la historia de los grandes espías, culminando con Robert Hansen, que es una historia de verdad increíble, de un espía acá en Estados Unidos hace algunas décadas, el último Tigre de Tasmania, el asesinato de la Dalia Negra, un par de historias paranormales que me tienen muy contento y que siempre sumamos porque son muy divertidas y que creo que están diseñadas desde el punto de vista auditivo. La verdad, hicieron un trabajo increíble los maestros de Editorial Clio en esa postproducción. Y bueno, así 12 historias. Me queda claro que se me olvidan algunas, pero no se me olvidan, sino más bien no te voy a aburrir con los 12 títulos, pero es todo un viaje muy emblemático de esa mezcla de temas que ha sido Historias Perdidas. Pues para nada es aburrido este podcast, Historias Perdidas. Sí, muy informativo y además entretenido que vamos absorbiendo este conocimiento de manera, eso, entretenida que ni cuenta te das y ya sales con un tema de plática, sales con un misterio resuelto, sales con también información verídica que va más allá de eso, de todo lo que encontramos en estos mitos urbanos de Internet y que se han creado a través de la historia. León, ¿dónde podemos escuchar Historias Perdidas? Bueno, esta temporada es exclusiva de la plataforma Podimo, que nos han apoyado mucho y estamos tan agradecidos con ellos, son grandes socios de nosotros y para ir a escuchar las historias a partir del 19 de julio simplemente hay que ir a go.podimo.com diagonal Historias Perdidas registrarse y ya está, van a ser tres meses ininterrumpidos de publicaciones de Historias Perdidas una cada semana y les aseguro que no se van a repetir. La temporada está muy bien. Pues te agradezco muchísimo el tiempo y pues bueno, a encontrarnos con estos capítulos nuevos de Historias Perdidas. Muchas gracias, León. A ti Jonathan, gracias, un abrazo. Que tengas muy buen día, hasta luego. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios. Adiós.